¡Muy buenas noches de nuevo! Y luego seguimos en este especial de Onda Cofra de Tertulia, un especial que se está emitiendo durante la cuaresma, ya el último domingo antes de que comience la Semana Santa. El próximo domingo no habrá este programa, sino que estaremos directamente en la Plaza de Catedral para contarles toda la Semana Santa de Cádiz desde la salida del despojado a la... ¿qué hora, Luis? ¿Qué hora es la salida? Las 2 menos 5. ¡Qué buena hora, eh! Para ir comiendo tanto, después no sé cómo hacerlo. No, no es para ver la salida y después irte a tomar algo. Y estaremos hasta que pase la última cofradía cada día hasta la calle Ancha, así que creo que vamos a tener una muy buena Semana Santa. Intentaremos además dar unos puntos de vista diferentes, ya lo iréis viendo. A algunos ya sabéis cuáles van a ser las novedades de este año de la retransmisión, a otros no se los contaré para que no me hagan competencia. Oye, eso te iba a decir, pero... Bueno, yo de todas formas en la radio vamos a estar, en Canal Sur Radio y ya saben que también haremos... Ya no me puedo pasar, Fernando, te voy a echar de menos. Yo también, lo voy a echar de menos, pero bueno, seguiremos, seguiremos... En contacto. Un responsable muy importante de esta cadena, un día que nos vio allí sin visión de Onda Cádiz, enseguida nos puso un monitor. Le lanzo este mensaje por si quiere ponernos este año el monitor también con la señal de Onda Cádiz. Vale, yo hablaré para que te pongas el monitor, Fernando. ¿Sigue viniendo por aquí él o ya no vienes? Sí, hombre. Sigue viniendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, que digo eso, que además lo importante es eso. A mí particularmente, yo disfruto muchísimo con el trabajo en los medios de comunicación. Decíais el vínculo, ¿no? Que nos queda ya un poco uno que ha pasado también, pasó desde Monaguillo hasta mi hermano mayor. Y después de esto lo que me ha quedado es la radio. Realmente es mi manera de vivir la Semana Santa y ya lo comparto con Maite, ya que estás hablando de este asunto, porque me ilusiona muchísimo trabajar, ¿eh? Trabajar en... Y a mí particularmente me parece, lo digo también, que el medio más cofradiero, el medio más cofradiero es la radio, es el más directo y tal, independientemente del magnífico trabajo que hacéis todos los que hacen esta retransmisión en Onda Cádiz. Pero digo que donde yo disfruto realmente, por lo que he podido comprobar con el paso de los años, es en la radio, ¿no? El poder pillar a Luis que está a punto de salir su hermandad y te dice, no me venga, pero esa frescura, ese momento cuando está la intimidad de la hermandad de Buena Muerte, cuando está a punto de salir la cena, en fin, todos esos momentos que vivimos también con todos los compañeros, de verdad que a mí me... es lo que más me apasiona hoy en día, que te diga, realmente se me hace muy anodina a veces el paso de la hermandad es por el palillero, que yo creo que este año espero que habrá muchas cosas y muchas novedades y se tocarán muchas marchas interesantes, hay algunas que van, por lo visto, habían pensado en hacer un, llamémosle un popurrí de marchas, en una entrada, no sé, al final creo que no se va a hacer, ¿no? ¿Por qué no? Aquí los dos hablando en clave, parece, ¿eh? No, no, por favor, vamos, para nada, para nada. La verdad es que tenemos un trabajo privilegiado, estamos tanto, además, también te pasa como a mí, en carnaval, yo creo que estamos en lo que nos gusta de Cádiz, lo disfrutamos, estamos en primera línea. Para que nos lo hagan todas juntas, no hay problema, no hay problema. Pero nosotros disfrutando, ¿verdad? Claro, y encima disfrutando. Y yo creo que todo el mundo, además de que lo disfruta, también lo agradece muchísimo, porque, sobre todo, hombre, el trabajo de la televisión y, fundamentalmente, de la radio, que es bonito ya de por sí, pero esos días, a lo mejor, de lluvia o de que no sabe si la hermandad sale, no sale, la radio se convierte en un elemento imprescindible. Es la inmediatez, el decir, sale... Yo creo que hacemos un trabajo complementario, que es el... Sigo pensando, especialmente para los que están en su casa a primera hora, la radio es el medio que les informa directamente y después ya van a la tele. Es decir, que yo creo que hay un elemento de concordancia absoluto, siendo, digamos, medios distintos. Públicos los dos, pero distintos. Y al día siguiente ven el periódico, abren el diario y ven esa crónica... Ahí no hay pique, ni rivalidad, hay cosas... Yo creo que se complementa, ¿no? Y, especialmente, me da la sensación que, a veces, también hemos hecho un esfuerzo todos, porque disfrutamos, ¿eh? Pero que también se... Algún compañero me ha dicho que está la información sobrevalorada. O sea, la información que se hace sobre la Semana Santa, hay más información de lo que realmente genera. Y nos cuesta muchas veces trabajo, ¿eh? También, no especialmente a un servidor, porque eso de trabajar como comunicador audiovisual es mucho más fácil que el que tiene que escribir en un artículo o en un reportaje, en una presa escrita. Pero a veces da la sensación que hay más información... O sea, hay más medios que información genera la... Que provocamos esa información muchas veces. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero está bien. Es una manera, también, de darle vida a esta afición que tenemos todos y a esta devoción. Yo he disfrutado muchísimo con la salida, cuando salió Luis con el despojado el primer año. Era una emoción que, también, por eso a mí me da mucho coraje Cádiz. Porque, por ejemplo, cuando entró el despojado por primera vez en su historia, en la Plaza del Palillero, donde están todos los cofrades, no hubo ni un solo aplauso. No hubo un gesto de cariño. No hubo absolutamente nada. Dice, ¿cómo es posible que estos señores, que uno que vivía o venía de la época de Dorado, que prohibió las cofradías, la creación de nuevas cofradías, que prohibió los viacruzis, que prohibió lo que pudo prohibir y, de repente, después de tantos años, hay una nueva hermandad y resulta que lo primero que hace es llegar al palillero y nadie la... Que es el senado, entre comillas, de los cofradías. Pasó como la gente comiendo pipa, ¿no? De verdad que hay cosas que no se entienden. ¿Pero cuándo fue la última vez que tú escuchaste un aplauso en el palillero? Años A, ¿no? Bueno, depende del momento. Sí, depende del momento. Pero no con acontecimientos como este. Allí se puede pasar y se puede pasar con lo que tú quieres, haciendo el pino puente con el paso. No, no, pero ¿sabes cómo la gente se calla? Adolfo, ¿sabes cómo se calla? Evidentemente, en el palillero, uno de los puntos más fríos, creo yo. Yo te voy a decir por qué cuando, presta atención, cuando piensan que el paso va a hacer algo que no es lo habitual. Sí, hombre, sí, si quiere, pues eso. Eso es lo único que provoca que se tome la atención, que se llame la atención. Bueno, pero ya cada vez menos, ¿eh? Ya cada vez menos. Bueno, yo creo que salvo que se genere un morbo previo al paso de la cofradía, ya cada vez menos. Yo he visto pasos que antes salían, daban un izquierdo, por ejemplo, y le pegaban patada a los cargadores. Y he visto bajar ese mismo paso, salir a una plazoleta, dando izquierdo, dejándolo caer un poquito para el costero, y arrancamos, y la gente se ha puesto a aplaudir. Y se ha caído esa plaza de la cantidad. Y el único problema era que no iba la misma persona adelante. Ya está. Porque había generado ese morbo de lo que iba. Yo creo que ya incluso, tú entras por palillero. Adolfo, siempre va algo, siempre va algo. No, pero menos, pero porque se genere el morbo. Pero bueno, quitando eso, yo creo que es de los puntos más fríos que hay en Cádiz. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Pero aún así, yo creo que es el sitio que debemos también cultivar. Potenciar, a lo mejor, ¿no? Y potenciar, porque, ojo, es que ese es el termómetro. Es decir, si todos los cofrades, todas las hermandades tienen un palco, y se supone que todos los que están ahí pertenecen a una Junta de Gobierno, ese es el reflejo de la Semana Santa de Cádiz que queremos. Bueno, pero no todas las hermandades tienen palco allí, ¿eh? Todos, ¿no? Bueno, las últimas... No conozco a ninguna hermandad que no tenga un palco allí. Pues yo te lo digo. Sí, pero ¿será porque tú no lo ocupas? Pues no he tenido constancia nunca de... Es que nunca me lo has dado. Pero vamos, no lo ocuparía probablemente si lo tuviéramos, pero tampoco se ha dado el caso de que lo llegáramos a tener, ¿eh? Yo creo que el palillero... Se ha intentado y Luis lo sabe, lo estamos intentando y ahora mismo hay un trabajo que se está haciendo. Bueno, hay una prueba este año maravillosa, ¿no? Creo, tengo entendido que el Consejo va a estudiar también muy atentamente lo que pueda pasar en San Antonio, ¿no? Van a poner 3.000 sillas que ya se han vendido, creo. Sí, están vendidas todas. Y eso sí, pero... Y entonces, a lo mejor ahí sí se puede... Porque yo recuerdo que tampoco se ponían palcos en la catedral porque se argumentaba que hacía mucho viento. Pero entonces lo de la catedral... ¿Mejorar el recorrido o ganar más dinero? No, porque estamos hablando de... Creo que se pueden hacer las dos cosas, pero también se puede mejorar el recorrido y aún así... Estábamos hablando del palillero, creo que ganar más dinero para que después llegue a vosotros. El recorrido se puede mejorar y yo creo que estamos todos de acuerdo que la estructura del palillero, incluso de otras partes de la carrera oficia, son manifestamente mejorables. Y desde las hermandades y desde el consejo local se ha intentado desde hace varios años, pero la situación no ha sido el momento y no se ha conseguido. Antes que termine de pasar eso, o sea, yo me gustaría decir, en la plaza del palillero hay respeto. Hay otra plaza muy cofrade, como la plaza de Candelaria, donde no hay ni respeto, por ejemplo, no hay ni respeto. Incluso mi hermandad, que es una hermandad de silencio, en el único sitio donde no se respeta el silencio, es en la plaza de Candelaria. Es curioso, es salir del callejón de Santiago y un murmullo impresionante hasta que abandonas la plaza de Candelaria y entras en Montañé, que ni siquiera a mi hermandad. No, 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 pero esa plaza se puede mejorar. Es que tú entras en esa plaza y estás viendo a muchos cofrades sentados, muchos cofrades y muchos de puestos relevantes. Y para mí es una tortura pasar por esa plazoleta, porque es que no tienen, no voy a decir todo, porque no pueden pagar justo por pecadores, pero hay mucha gente que no le tiene respeto a las cofradías, los niños correteando alrededor de las cofradías, pegando empujones. La gente de pie charlando al lado tuya. Pero mire usted, vamos a ver, que a mí me parece perfecto que usted lo esté viendo como un espectáculo, pero yo voy en un acto de fe y estoy ahí, por favor, respéteme. O sea, yo ya no pido que me dé igual que cuando yo esté pasando esté bebiéndose una cerveza, no me parece lógico. Pero bueno, ya entro en el punto de que me da igual, pero por favor, que estamos pasando, que está pasando una hermandad por la calle, tenga usted un mínimo de conciencia cívica. A lo mejor quien se sienta ahí no es cofrade, la mayoría. Yo creo que es que mucho el público que se sienta tanto en los palcos de Catedral como en Candelaria, para algunos es ver una fiesta en la calle. Tengo mis sillas, lo veo cómodo, como dices tú, tu bocadillo, tu cerveza, y pasa en la noche. Pero yo veo muchos cofrades. Lo que yo creo que es que, como hemos comentado antes, se está trabajando en una comisión que se creó en el Consejo, y está integrada por hermanos mayores, y se está trabajando. Yo, por desgracia, tuve un accidente y tuve que salir de esa comisión, pero me consta que se está trabajando en la mejora y en la dignificación de todo lo que es la carrera oficial. Se están haciendo muchas sugerencias. También lo que ocurre es que hay un acuerdo entre el Consejo Local de Hermandades y el Ayuntamiento, de que una vez que se aprobó ese diseño que se hizo de la Plaza del Palillero, la inversión municipal que se hizo tiene que pasar un cierto tiempo, porque hay una condición de que se amortice. Creo que eran, si no recuerdo mal, nos han dicho que ocho años o diez años, y hasta que no se pueden hacer modificaciones en la Plaza del Palillero. Pero ya queda poco entonces. No recuerdo exactamente. Pero recordar que eran ocho. Y entonces quedará poco. Queda poco. Igual que pasa con el Estatuto de Reglamento de Régimen Interno de las cofradías, que te dejan un tiempo para que ruede, pues ha pasado igual. Y creo que a nadie, creo que a nadie le gusta el diseño del palillero. San Juan de Dios, un sitio perfecto y más como ha quedado ahora. ¿El reglamento de régimen interno es el que quiere regular el tema de los manigueteros y las horquillas y todo eso? No, pero ese reglamento fue una sugerencia de esa comisión y los hermanos mayores hemos hecho nuestra sugerencia y por lo que tengo entendido han desaparecido una serie de cosas. ¿Habéis sugerido que no? Se ha variado bastante. Se ha variado bastante. Ha habido bastante sugerencia. ¿Ya no recoges los de las flores al estilo gaditano? No, no, por supuesto. Que recogía el antiguo. Por supuesto, o sea que es manifiestamente... Evidentemente hay un trabajo que se está haciendo por parte de personas ya que piensan de la Semana Santa de otra forma diferente a como se pensaba antes, con más cuidado, con más estética, con muchísimas cosas. Yo sí he tratado y además me parece que lo están haciendo bien a Juan Carlos y a Rafa Guerrero, en fin, quiero decir, a jurado, ¿no? Juan Carlos, que me parecen gente sensata. Es que, de verdad, uno ha bregado con muchas situaciones durante los últimos 20 años, tanto como cofrade como informador, y eso se ve enseguida, entonces notas que es otro tipo de persona, ¿no? Que entienden las cosas, ¿no? Como, no unas batallas subterráneas, ni una historia, dice, vamos a ver, relajado, no pasa nada. Esto es más fácil. Yo me acuerdo que iba uno, entonces, vamos a ver el niño de la radio cuando yo iba a decapatar, ¿no? A ver si el niño de la radio sabe llevar paso, no sé qué, ese tipo de comentarios, diciendo, vamos a ver, a ver si... En vez de ayudarte, lo que quieren es... Pero el niño de la radio me ha gustado, eso igual que lo de caracolillo y eso... No lo sé, pero que en aquella época, dices tú, vamos a ver, ustedes que están para ayudar o para ver dónde te estrella, ¿no? A ver dónde te estrella, dónde te cae, a ver cómo... Y esa era la mentalidad antigua, ¿no? Que se ha ido remodelando y que se ha ido adaptando. No digo ya, porque, claro, nosotros también llegamos, los jóvenes hemos llegado, igual que Daniela Luisa, que ha venido con muchas ganas, y a lo mejor queremos cambiar todo, y todo no puede ser, puede cambiar. Pero sí, gracias a eso, evidentemente, la Semana Santa no tiene absolutamente nada que ver. Sí, sí. Desde hace 30 años. Se escucha, ahora se escucha. O sea, que ahora se escucha. Claro, claro, claro. Y es simplemente escuchando. Con el buen gusto y creo yo que el buen hacer de muchísimos cofrades que existen ahora en las juntas de gobierno de las hermandades de Cádiz, si tuviéramos los medios de otras ciudades, yo creo que la Semana Santa de Cádiz llegaría ya a un nivel, porque el nivel que tiene es fundamentalmente gracias al esfuerzo y al buen gusto de muchísimos cofrades, pero no, por supuesto, a los medios con los que se trabajan las hermandades. Sí, evidentemente, si con poco conseguimos esto, si tuviéramos más, ¿hasta dónde podríamos llegar? Pero bueno, son las limitaciones que tiene esta ciudad. Y hombre, de 30 y tantas hermandades con 140.000 habitantes, es absolutamente, con una fiesta tan, una fiesta tan, absolutamente, que yo también creo que el carnaval, la gente de Cádiz lo disfruta como lo hemos disfrutado toda la vida, es decir, con tranquilidad. El fanatismo viene de fuera. De fuera. Los picados, entre comillas, son de fuera, quiero decir... Sí, 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 totalmente de acuerdo. Estamos hablando de yo me voy a ver los coros a la plaza o a darme una vueltecita por... Pero no, entonces pensamos que es una fiesta, claro que es una fiesta, porque a nosotros se nos escapa un poco el hecho, lo digo con conocimiento de causa, por mi vinculación a una empresa autonómica andaluza, que veo como la gente absolutamente adora esto, ¿no? Y entonces, con respecto a la Semana Santa, también pensamos que tiene que ser el número uno, la número uno, y dices, oye, espérate un momento, es que demasiado hacemos con los pocos que hemos sido siempre, y la calidad que tenemos aquí, incluso cuando se hace una hermandad nueva, que te lo tengo que decir, lo tengo que piropear, es verdad, se hace una imagen en condiciones, se hace una hermandad, se planta una cofradía en la calle en condiciones. Dice, tú menos mal, por fin, que aquí se han creado hermandades nuevas y no había por dónde cogerla. Sí, por fin, pero mucha gente estaba esperando que saliese Luis ese día, para buscarle el fallo y después los propios cofrades, como decía Antadolfo, nos ponemos tierra encima. Bueno, pero yo creo que en este caso, con respecto a las cofradías, la acogida ha sido... No, pero la gente es la que ya estaba esperando. Sí, pero de la gente yo ya es que también será, al menos por el tema del carnaval, que estoy acostumbrado a aguantar un poco el tirón. Hay cosas en una cofradía como les pudo pasar aquí en el año de Buena Muerta, hace... O sea, está la gente ya, pero... Y creo que nosotros mismos, los propios cofrades, y hablo también desde los medios de comunicación, y Fernando lo sabe, yo creo que ahora la cosa está mucho más tranquila y más templada. Pero yo creo que hay que intentar desde los propios medios no sacar la porquería que hay dentro. Claro, pero... Que existe, claro, pero es que existe en una comparsa, existe en un coro, existe en cualquier institución. Pero eso está ahí, mira, la cofradía de Luis tiene un recorrido muy largo, todo el mundo está... todo el mundo... no, vamos a ver... Gente, personas puntuales, fueron lo que dice, el primer año a ver, buscarle el recorrido. La cuadrilla, ¿aguantará la cuadrilla? ¿Podrá aguantar la cuadrilla? Y como todas las cofradías, algún año lo tendrá malo como las hemos tenido yo creo que todas. Una pajara como yo. Claro, y llegará y a lo mejor después de 5, 6, 10 años tendrá un año malo y saltará el de túnel. Claro, es que el recorrido es muy largo y no podía. Se veía venir. Pero mire usted, que ha hecho 10 años bueno y ha tenido uno malo. Vamos a ver, pero es que somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos en la calle a ver las cofradías a ver el error de la que está pasando. Y yo creo que es que eso es la mentalidad, vamos, digo yo mismo por meternos... Pero es que nos alegramos cuando pasa algo, ¿no? Claro. Metiéndome un poquillo más así, creo que las hermandades de Cádiz, a pesar de todo lo bueno que he comentado antes, que creo que es muchísimo en cuanto a la estética, creo que el buen gusto que existe en la hermandad de Cádiz en pocos sitios lo podemos llegar a encontrar con los medios que tenemos. Creo que todavía tenemos la asignatura pendiente de mejorar, como diría yo, no la hermandad en la calle estéticamente, sino el andar de la hermandad en la calle. Sí, creo porque... No me toca las palmas, Luis. No, no, en serio, que creo que... Las palmas, pues vamos a empezar. No, pero no me refiero ya al andar del paso, si es más un estilo u otro estilo. O sea, la puesta en escena en la calle. Sí, la puesta en escena sería la palabra de Cádiz. La facilidad de la hermandad en la calle, la capacidad de una hermandad que si en un momento dado tiene que recuperar algo de tiempo lo pueda recuperar. Y no haya un descontrol. Que una hermandad, si lo que llevo son 60 nazarenos y son 60 nazarenos, que no me importe que parezca que llevo poco, porque es que llevo poco y no pasa nada. Un poco, dos metros entre uno y otro, ¿sabes? Eso es maravilloso, eso de poner entre uno y otro. Claro, pero que no, quiero decir, llevo lo que llevo y por eso no voy a ser. Yo creo que, sin aleccionar, pero te he oído lo de puesta en escena, que me parece bien el término, pero yo creo que hoy en día, en los últimos 10 años, la puesta en escena de las hermandades en general es magnífica. Sí, ha cambiado mucho. El problema no es la puesta en escena, el problema es que no saben andar. Y no saben andar porque no tienen muy claro el criterio de cómo debe andar un paso. Por ejemplo, el despojado, que utiliza, y hablo de la forma de andar del paso. No, pero mira, es que me da cosas... Si tú ganas, si tú ganas el tiempo que ganas, cuando tienes que recuperar, estoy convencido que lo haces mucho más rápido que cualquier andar del paso normal. Pero hay otras hermandades que también tienen agilidad, que no, yo para no ponernos a lo mejor de ejemplo, creo que hay otras hermandades que han mejorado eso también. Que puede haber algún ejemplo, pero el que utilicen el doble paso ahora mismo. Bueno, pero yo ya no estoy hablando de que se tenga que utilizar o no se tenga que utilizar, que lo mismo este año lo utilizan más cuadrilla. Podría ser, o algo desescuchado yo. Algo sonado, algo sonado. Pero bueno, que no lo vería mal. Pero la agilidad de la hermandad en la calle. Hay hermandades que hacen recorridos muy parecidos y que una la hace en una hora y pico más que la otra o dos horas. ¿Y eso por qué crees tú que es? Pues no lo sé, pero no tiene sentido. A una le gusta recrearse en la calle. El tema está muchas veces en eso, en recrearse en la calle y no pensar que hay otra serie de hermandades que van detrás. Y quiero pasar por San Francisco y estar dos horas en San Francisco porque me apetece. ¿Cómo anda Buena Muerte? Pin, 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 ya está. No tiene más ciencia, si es verdad. Salvo la carrera oficial. Bueno, pero porque ya os metéis en el circuito, ¿no? Sí, bueno, pero porque es un algo... Entonces hay que meterse en el circuito y entonces hay que aguantar un poco. Eso nos pasa, claro. Y, hombre, hemos mejorado mucho en los últimos años y eso también tengo que decirlo, que ha habido un compromiso por parte de los hermanos mayores del Viernes Santo en cumplir los horarios estrictos que desde hace cuatro años no hemos modificado ni un minuto. Y se está llegando muy a cabo porque se ha llegado a ese acuerdo porque yo siempre he dicho que sufríamos nosotros al final porque éramos la última y entonces se han dado cuenta que es verdad. Y en muchos casos, Joaquín, yo creo que los capataces se equivocan. Se equivocan porque volviendo sin querer comparar en absoluto el estilo, porque no es el estilo que creo que es al que deba volver la Semana Santa de Cádiz, pero vuelves a lo mejor a años 70, años 80 y las hermandades, los pasos andaban rápido. Corrían. Sí, sí, sí. Por supuesto el estilo no voy a entrar en eso. Pero porque no me quieran defender el gaditanismo, algunos capataces en el hecho de... Claro, es que hay muchas veces que el capataz es el que quiere llevar la cofradía en la calle. Los pasos pueden andar más de lo que andan. Yo he sido cargador y seguiré siendo. Bueno, soy hasta el año pasado cargador. Y en la inmensa mayoría de los casos, cuando paramos el paso, está demasiado tiempo parado. ¿Tú sabes quién tiene la culpa de eso? Y lo contaba uno de los hermanos Aliza, un capataz de Sevilla muy clásico. La llegada de los hermanos costaleros, la llegada de los hermanos cargadores son los que provocan eso. Porque te voy a decir una cosa. En los años 60, 70, especialmente 60, antes de la creación de las cuadrillas, en los pasos en Sevilla, por ejemplo, salían. También se andaba un poquito sobre los pies a la salida, a la entrada en campana y a la recogida por el barrio. Y durante el resto del recorrido se andaba. Y se andaba igual que... vámonos. No, sin embargo, hoy en día, y pasa también en Cádiz, porque, ojo, que no se asuste nadie, que lo que pasa en Sevilla se hace en Cádiz, incluso en el estilo de la carga. Porque yo lo de los izquierdos, que me hagan el favor de explicarme que hace un palio dando izquierdas, que me lo expliquen. Si no es más que algo absolutamente absurdo. Pero bueno, entonces, tú haces así y dices, bueno, los pasos no andan los capatazes. Claro, porque aquí todo el mundo quiere aprovechar la marcha, porque es que resulta que andamos en función de la música, que nos encanta. Nos encantan las cornetas y tambores, nos encanta la grupa, nos encanta la banda de música, que toca estupendamente una marcha de Pedro Morales, de los años 60, que dedicó a la Virgen de la Paz, y hace todo eso y dice, claro, pues esto no se quiere disfrutar. Entonces, todo ese proceso se ralentiza. Pero, ¿qué ocurre? Que en el caso del costalero, cuando termina la marcha, en Tres Zancá, hace 50 metros. Y aquí, cuando termina la marcha, o arribamos el paso, damos fondo, o tenemos que andar muy poquito a poco. Fernando, el año pasado, la hermandad de Jesús Caído hizo el mismo recorrido, creo que fue casi en dos horas menos de lo que estaba en el itinerario por el riesgo de lluvia. Y en ningún momento ni hicieron doble paso, ni hicieron... Yo creo que simplemente pararon menos y menos tiempo. Pero es lo que dice Fernando, aquí se llega un momento en el que se baila a estar tambó. Sí, pero... Claro, es que no se puede bailar todo. Y se para demasiado. Hay sitios y hay momentos en los que hay que andar. Y andar, bueno, tienes la música. A mí, mira, hay una cosa que veo que me llama la atención, por ejemplo, en Sevilla, que lo he visto en Sevilla, y es que a lo mejor un paso da fondo cuando está en mitad de la marcha. Y no pasa nada, nadie se raga las vestiduras, la banda sigue tocando... Pero hay una cosa muy curiosa, que ocurre que da fondo, parece que se hace de forma muy natural, la banda sigue tocando y de repente cuando el paso sube una de dos o sube a pulso y cuando te das cuenta están dando, cuando rompe la marcha y queda absolutamente y estéticamente maravilloso o precioso, o casualmente también es una forma de dar paso a una hermandad, especialmente lo hemos visto, yo lo he visto en Campana especialmente, pero quiero decir, en definitiva, que es una manera mucho mejor sincronizada, trabajada, estudiada, que también de lo que hay que fijarse. La que va a dar fondo soy ahora, porque se nos acaba el tiempo, y eso que no se capatá, ¿eh? Os doy la gracia a los cuatro por estar aquí esta noche, esperemos que todos disfrutemos de la Semana Santa, que no llueva ningún día, desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo, ni el Domingo de Resurrección tampoco, por favor. Fernando, nos vemos en el palillero, ¿no? De vez en cuando. Oye, perdóname si es que me apasiona hablar con amigos. No, 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 si yo estaría más tiempo, lo que pasa es que desde arriba me regañan, ¿sabes? Y tú lo sabes bien que cuando te dicen, corta, corta, por eso he dado a fondo, muchísimas gracias a los cuatro y que todo salga bien esta Semana Santa, que no haya ningún percance y que sobre todo que la disfrutemos, que es lo más importante. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias. Y ya nosotros nos despedimos, hasta ya no hasta la semana que viene, sino nosotros nos veremos el miércoles en Onda Cofrade, el último antes del Domingo de Ramos, y el Domingo de Ramos, como les he dicho, estaremos en directo a través de Onda Cádiz Televisión, llevándoles la Semana Santa del 2012. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.